La situación para nuestro amigo de Brasil Es una vuelta Dos Técnica, mucha resistencia y destreza La presión está pasando La situación para nuestro amigo de México Y lleva la bandera ahora sin problemas, sin complicaciones ¡Vamos Brasil! ¡Lleva! ¡Vamos! ¡Y podemos! ¡Y llegamos! Hay canciones con la rueda efectivamente Pero aguarda ahí en el...